explotó el mundo central sobre todo de bronca con el bicho campas ya lo esperaban hace varios días de hecho aquí te fuimos contando en carra tv que su contrato estaba acordado de palabra yo vuelvo a varias cosas y voy a ir salpicando algunas informaciones lo del bicho campas estaba acordado hace varios días con central no es que no arreglo del contrato como informa gremio y como dicen algunos periodistas el contrato estaba acordado de palabra de hecho tenía una duración de dos años este era el contrato con campas yo lo he contado aquí en carra tv lo hemos dicho iba a ser un contrato de dos años que si se podía interrumpir en algún momento por una venta que convenía central se iba a hacer es decir los números las formas el tiempo estaba acordado el mundo campas fue encontrando en ese contrato y cuando me refiero al mundo campas me refiero no tanto al jugador sino a quienes manejan judicialmente al futbolista sus abogados que dicen en el mundo campas o que decían que no quería que les pase lo mismo que le pasó con gremio la deuda de 500 mil dólares que todavía no fue saldada todavía no fue saldada la deuda de los futbolistas o del futbolista o para con el futbolista desde gremio a partir de eso empieza a ponerse anudada la cosa que dicen los abogados de campas este punto no es así este queremos que sea así se los resumo al estilo este formal al pie sin tanta vuelta el entorno de campas quería que la prima que es lo que le paga cada club a la hora de comprar al futbolista quería que la ponga central así tiquitaca y no que demore o tarde lo que tardó gremio porque campas sentía que gremio había jugado por atrás con el que no le había pagado lo que se le paga a cada jugador cuando se lo compra que es la famosa prima del jugador central le dice fantástico vos querés la prima por adelantado pero vení no te la voy a transferir y vos demorás y estás perdiendo la pretemporada empezó ese tiria floja el contrato está acordado lo que quiere el mundo campas lo que quieren los abogados de campas o lo que quiere el propio campas es la prima por adelantado y central no tiene demasiado problema en pagarla siempre y cuando campas se presente entrenar a distancia vos podés pedir lo que quieras pero llega un momento que el hilo se corta y se cortó con la paciencia con ruso por eso les dije explotó central de bronca porque tiene todo acordado hace algunas horas salió un comunicado oficial de gremio que asegura que campas se va a presentar en las próximas horas yo dudo hasta que se presente quieren que les diga la verdad gremio aquí también juega un papel gremio es dueño de la mitad del pase de campas como central de los derechos económicos es decir que campas esté en colombia y no está entrenando para gremio también es una pérdida porque voy a pasar a contarles algo el técnico que no ponía campas en gremio o que lo ponía en una posición que campas no estaba cómodo es el mismo que continúa hoy y yo hablé con alguien que está cerca del mundo gremio y le pregunté qué situación actual hay hoy no lo van a tener en cuenta pero gremio lo que no quiere es perder dinero porque campas comparte o campas tiene central tiene mitad del pase y gremio la otra mitad del pase es decir lo de gremio es una jugada estratégica para que su jugador no se devalúe qué quiero decir con esto que campas se evalúa de vacaciones de joda en colombia entrando a una iglesia en colombia campas genera dólares y tiene más cotización entrenando en central o con la ropa de gremio por eso lo de gremio es estratégico y está bien que lo haga gremio porque tiene una parte del pase la otra es de central el negocio atrás no se puede volver y no se va a volver central ya ejecutó ya pagó ya transfirió gremio ya agarró el dinero ya está ahora en algún lado campas tiene que jugar iba a decirlo al final pero lo digo ahora en central siguen siendo optimistas que campas va a jugar en central ahora todo esto podría haberse evitado todo esto hasta les diría que fue en vano los responsables son los abogados de campas que fueron poniendo trabas o ahora exigen ese dinero por adelantado porque dicen que no les quiere que les vuelva a suceder lo mismo que con gremio ya el contrato estaba acordado ya el dinero estaba acordado el tiempo duración también dos años de contrato no está en discusión el contrato lo que está en discusión es la famosa prima lo que pasa que queda muy ambicioso y muy angurriento salir a decir desde el lado del jugador que quieren cobrar la prima por adelantado por eso se le va a decir no nos pusimos de acuerdo con el contrato no el contrato estaba de acuerdo lo que están queriendo los campas o el entorno el mismo es cobrar esa hita por adelantado central dijo la ponemos se pone el tema es que tiene que ir campas hasta el entrenamiento ya por eso ruso está enojado por eso explotó un mundo central los dirigentes están enojados ha habido conversaciones subidas de tono en los últimos días en las últimas horas entre el mundo campas y los dirigentes y hasta inclusive con el propio campas como diciendo querés o no querés porque tenés que estar entrenando ahí en uruguay voy a decir dos cosas y voy a pasar a otro tema no hay nada más importante que el escudo en central y en cualquier otro equipo del mundo la institución por delante el escudo por delante el que quiere estar está y el que no quiere estar no está no está punto 2 he leído a varios boludos diciendo vos dijiste que se quedaba yo les conté que para mí campas se iba a quedar y vuelvo a decir lo que me dijo alguien muy importante del mundo central creemos que campas se queda confiamos en que campas siga su palabra y se quede porque esto es lo que les dijo en más de una oportunidad entonces yo en todo caso o el periodismo en todo caso el bien hecho el de buena leche el que averigua y demás no el operador el periodismo bien hecho como no me pasa solo en mi lugar sino varios otros periodistas dijimos que campas iba a quedar yo lo sigo sosteniendo a partir de la información que tengo yo confío en quien me da la información el periodismo es así hay que confiar en la información si la fuente es confiable que a uno le dan yo no voy a inventar otra cosa y la información era que campas se quedaba y que central ejecutaba central ejecutó y arregló el contrato ahora que campas no venga ya no depende de los periodistas digo esto para algún boludo que siempre tiene la lengua suelta o el teclado rápido está claro campas es responsable de sus actos porque es un tipo grande ahora si su intención es seguir en central tiene que volver ya tiene que ya estar entrenando porque no sólo están calientes los dirigentes no sólo está caliente el cuerpo técnico sino que están calientes sus compañeros porque esto es como que vos te levantes a las cinco de la mañana todos los días y el más vagote no va un día dos días te reís al tercero y decís che dónde está el coso el cuarto decís che ya me estoy hinchando las pelotas yo estoy haciendo el mismo laburo y él no lo hace por algo las declaraciones de rusos fueron cambiando y fueron mellando de abrazarlo apañarlo apaciguarlo hasta empezar a mirarlo de reojo hasta estar caliente campas es vago campas es un vagoneta ahora juega bárbaro de eso no hay duda es la figura tampoco hay duda yo juego extraordinario fantástico cuando está enchufado es fenomenal es imparable tiene una gambeta que no tiene nadie en el fútbol argentino y central la consigo y va a defender central a lo que alcanzó que es la adquisición del 50% del campas si river como están operando en buenos aires si este el américa de méxico si la juventus y el real madrid y el milán quieren a campas tienen que sentarse primero hablar con gremio que es el dueño de los 100% de los derechos federativos y después central tiene que estar o no de acuerdo pero ya central le quedará a la sociedad con quien compre a campas yo no creo que campas se siente hablar con nadie en estas instancias que no sea central o gremio para resolver el problema que el mismo originó porque como les vuelvo a decir inicialmente el escudo está por encima de todo no en central solamente sino en cualquier club del mundo insisto a mí me dicen que campas va a jugar en central y yo confío en quien me lo diga ahora la elaboración de cómo se llega la elaboración de cómo campas llega o va a llegar hasta el torneo es para tirarle de la oreja o meterle una patadita en el culo o sentarle un rato en el banco para que aprenda que este tipo de situaciones no está bien hecha muchos me dicen y es colombiano, es vago fantástico ya lo de vago ya pasó ya van varios días que no está y es colombiano y la verdad que no sé cómo son los colombianos Juan Bárbaro por ahí un poco dispersos quizás a algunos les gusta un poco más la noche que a otros hay que tener en cuenta una cosa que un amigo me decía Carrá está suspendido porque fue expulsado con River en el trofeo de campeones o sea contra Atlético Tucumán no puede jugar ¿qué quiero decir con esto? que tiene una semana más para acondicionarse y que no hay tanto apuro por la primera fecha Campas probablemente se presente con Gremio otros dicen que no creen lo concreto es que en el mundo central sigue habiendo optimismo porque Central hizo todo lo que tenía a su alcance para contar con Campas y el jugador va a tener una manchita con la gente hasta que si es que se vuelve a poner la camiseta de central como a mí me dicen hasta que tenga una gran actuación no haga uno o dos goles o públicamente salga a pedir disculpas va a estar siendo mirado y reojo es un jugador distinto por eso se lo aguanta por eso se lo espera pero Campas equivocó el camino el camino era otro era presentarse con Central ya el contrato hablado que tenía y no dejar todo esto librado al azar que lo único que hizo es lastimar hasta si se quiere la relación que tenía con la gente explota Central de Bronca por esta situación aunque insisto en un costado está el optimismo y lo siguen teniendo quienes están a cargo de las negociaciones en el mundo central en otro orden de cosas dos aparecen a punto Lautaro Blanco fue autorizado por el Elche de España hasta mañana martes tener permiso de resolver su situación Blanco ya tiene todo acordado con Central sesión por un año el valor no es un impedimento el dinero Blanco mismo como yo en varias veces y en varias ocasiones les conté Belloso llama a todos los ex que les ha ido bien Buenanote Lo Celso Blanco Belis a todos Servi a todos a los que él cree que a Central le hicieron bien y en uno de esos llamados se encontró con un Cide Blanco que después vuelve a llamar diciendo puedo salir de Elche Central para no enmarañar la cosa y para no generar susceptibilidades o dañar el ego de algunos futbolistas cree que lo mejor es que primero salga Coyote Rodríguez y después que entre Blanco como refuerzo quizás los tiempos no den para que salga Coyote e ingrese Blanco y llegue Blanco y después se vaya Coyote quizás esto pueda pasar en las próximas horas pero Blanco como ya les conté en un video hace varios días tiene todo resuelto para jugar en Central va a ser refuerzo y Coyote seguramente con menos lugar saldrá tampoco les conviene a los dirigentes salir a decir quiero que se vaya Coyote para que llegue Blanco porque vas perdiendo valor patrimonial los equipos que quizás quieran a Coyote lo empiezan a ver y te empiezan a ofertar mucho menos dinero del que cree en Central puede salir Coyote Rodríguez saldría a préstamo y llegaría Blanco como les dije hace varios días Abel Hernández este es el 9 ayer el tapado salió de esa sábana que le habían puesto y es el 9 que quiere Central ya tiene la oferta en la mesa es muy buena dicen jugó en Peñarol 20 y pico de partidos aunque solo participó en 13 hizo 12 goles jugador de selección de hace 5 o 6 años jugador que estuvo en Europa mucho tiempo jugó en la Premier jugó en la Liga Italiana es un jugador en el cual Central han hecho todos los esfuerzos para ponerle un contrato en la mesa acorde a sus posibilidades y acorde al jugador el futbolista ya tiene el contrato en la mesa tiene uno de Turquía ¿qué dijo en las últimas horas? dijo Argentina está cerca de Uruguay tengo cerca a la familia Central puede adaptarse a mi forma si yo adaptarme a la de Central que es el último campeón la impresión que queda la impresión que queda es que Abel Hernández decidiría por Central Central de Parabienes porque es un 9 insisto de nombre importante y Central tendría el 9 el único y a esta hora parece que sí porque lo que parecía seguro era que iba a vender sí o sí a Luca Martínez Dupuy porque su representante no quería renovar con Central cambió de empresa lo representa Guastadiseño y da la impresión que en algún momento se va a comunicar y va a decir arreglemos el nuevo contrato ahora si la nueva empresa no llama por Luca Martínez Dupuy para que renueve el contrato Central va a ir a buscar un segundo 9 parece ser que el primero puede empezar a tener nombre y apellido Sabel Hernández que tiene en la mesa la oferta de Central que la considera y que la impresión que queda es que en las próximas horas daría el sí y sería jugador de Central señores mucha información del mundo Central que esperemos hayan compartido con nosotros en este vídeo que la pasen bien